88.7 y como habíamos arrancado hoy, es el día del escritor, bueno, hicimos referencia a Leopoldo Lugones no queremos centrarnos en la efemérides propiamente dicha para aprovechar y hablar del oficio del escritor, de la escritora, del mundo, hasta donde podamos le mando un saludo grande a Gustavo de Vera también que está no solamente en comunicación telefónica sino pendiente de la conversación aquí porque tenemos escritoras y escritores aquí en la mesa que agradecemos profundamente la visita aquí en la aristogracia muy buenas tardes, Nene Guitart con nosotros, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, bien gracias por venir gracias a vos como siempre y Esteban Piquetwick, también otro poeta y escritor que está con nosotros ¿qué tal? tanto tiempo con aquellas columnas de psicoanálisis y cultura, qué buena que estaba yo las escuchaba, estaban muy buenas sí, estaban muy buenas y aparte nos, nos íbamos yo sé que podríamos entrar a hablar de la escritura o de los libros de cada uno de todos los libros que están presentes en la producción de cada uno, ¿no? y cada una pero es una pregunta básica con la que voy a hacer para arrancar lo invitamos y lo saludamos a Gustavo de Vera que está del otro lado Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? bueno, Gustavo acaba en este momento de viajar a ver, vamos a ver si nos podemos conectar ahí Gustavo, ¿nos podés escuchar? ¿no, no? bueno, lamentablemente vamos a tener que prescindir de Gustavo hoy porque la técnica hoy en la... sí, sí, todo bien, todo bien, ahora seguimos si tenemos que empezar con un ABC, por ejemplo, ¿no? un ABC de lo que es el oficio del escritor tú me lo encuadrarían bueno, ¿cómo se situarían dentro del oficio de escritor o escritora? el ABC es el abecedario es prestarse todas las letras y tu término es el más adecuado, es oficio oficio, ¿no? sí, trabajo es sentarse y sentarse es un oficio no, no, no hay si bien ahora digamos, hay reglas por supuesto para construir por ejemplo, novelas no soy muy versátil para escribir novelas o cosas por el estilo, ¿no? pero sí ha decantado con la tradición de los grandes autores ciertos cánones básicos de cómo estaría el personaje la atmósfera creada el que es secundario etcétera, etcétera, etcétera lo que se llama la novela más breve las grandes novelas cuentas, etcétera pero en sí mismo parece que es un oficio y el oficio lo ubica en una genealogía que es la del arte como artificio ¿no? que era una definición que tenían los griegos de el artificio hasta que apareció la filosofía empezó a ser filosofía del arte para tratar de explicarla pero se alejó de eso y no no se le daba lugar a lo que era el arte o el artificio ¿no? el artificio el artífice porque el artificio lleva al artífice ¿quién es el que hace eso? y me parece que como dice Nene es sentarse y estar en una experiencia un poco así misteriosa entre uno y otro uno que lee el otro que escucha el otro corrige sugiere etcétera pero ¿y quién dicta todo eso? sí no coincido creo que como toda manifestación artística aparte de una de una necesidad de 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 expresión de alguna forma ¿no? de comunicación si se quiere también y después sobre todo lo que involucra es es trabajo trabajo a eso me refiero también no 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 es como dice Esteban también hay teoría y está bueno leer teoría porque siempre aporta pero no hay recetas no hay recetas incluso pienso lo que decías novela y y distintas tipologías o géneros incluso eso está explotado ya ahora no es tanto algo que se que se se pretenda llegar a eso sino es a una escritura y la escritura se construye con la propia escritura no hay forma de no es que yo armo por lo menos esta es mi concepción de la escritura y del arte en general no es que me armo en la cabeza una idea y esa idea la construyo ahí después la vuelco en un papel hay algo que la misma materialidad de la escritura te va generando y ahí eso es lo más interesante porque si es algo que ya arme acá y lo hago ¿cuál es la gracia? la gracia es que cuando voy escribiendo voy descubriendo cosas que no sabía que no sabía de mí mismo y de esa propia escritura pero ese me parece que es el encanto del arte descubrir cosas que unas veces también se espanta de lo que descubre por supuesto pero atreverse a entregarse a la materialidad con lo que estoy trabajando en este caso con las palabras y demanda mucho esfuerzo mucho trabajo mucha corrección para llegar a algo algo realmente decente no hay forma de escribir de una tal cual es como que hay que amasar como cualquier cosa hay que darle tiempo hay que amasar hay que volver yo escribo más narrativa y dramaturgia bueno Esteban yo de poesía no puedo decir nada porque soy nula no me sale nada es poesía capaz que el proceso es distinto en la poesía tal vez hay más una cuestión de buscar más desde los sonidos desde otro lugar ¿no? pero en la narrativa o en la dramaturgia empezás a plantear algo y la misma escritura te va pidiendo qué es lo que tiene que aparecer o sea eso es vos planteas si es una novela personaje y eso después hay que dejar los personajes que actúan esto parece muy loco que yo lo digo a mis alumnos no puedo yo imponerme como escritor el escritor tiene que desaparecer en toda buena literatura no hay un escritor sino estas son las literaturas de ah yo estoy escribiendo el escritor desaparece y entonces aparece todo un mundo ahí que yo lo voy siguiendo nada más y que se va conformando como mundo y yo lo escribo pero sería una especie de medium de alguna forma en eso esa es mi postura y lo que me pasa a mí escribiendo y lo que intento transmitir a los alumnos cuando doy clase si el escritor es escrito una cosa así totalmente el escritor se lo escribe claro y eso es lo más difícil de lograr apartarse salir de ese yo de salir del escritor eso es lo más difícil que le cuesta a todo el mundo uno quiere imponer uno quiere quiere que los personajes y pasa muchas veces que uno se encuentra que los personajes hacen cosas que yo no había pensado nunca que pudieran hacer parece muy loco esto y ahí es cuando realmente sirve la escritura yo no estoy ya delineando todo lo que van a hacer las personas si uno tiene sentido el arte si ya sé lo que va a pasar el escritor también tiene esa categoría misteriosa del ser impersonal ser escrito la condición que descubre de ser un lector la suerte de intérprete sin saber que lo es entonces después se traduce en la materialidad de la hoja los textos etcétera etcétera pero me gusta lo que dice Nene porque es bien borgiano y de pavese pavese tiene un libro que se llama el oficio de poeta el oficio de escritor tiene una frase famosa que hizo famosa que se llamaba laborar estanca y él decía sí, cansa cansa trabajar borges que decía que el mayor oficio era tener que achar como un leñador los textos estar trabajando permanentemente en los textos entonces es muy muy precisa esa figura de estar salido de sí para uno es pasivo sobre eso por eso digo uno es escrito y luego está el producto y el producto está el lector que es el que sanciona quién es ese escritor y lo que está volcado crea los precursores no es que hay la influencia uno dice tengo tal influencia pero resulta que después cuando va el texto tus precursores están en el texto hay algo que siempre me llama la atención y los dos lo dejaron desplegar que tiene que ver con nombraste bueno yo en la novela no soy muy ducho porque le pongo una palabra así o no estoy y vos con la poesía esa forma más allá de que van perdiendo por ahí van perdiendo o van teniendo sus fronteras un poco más difusas a veces aunque siguen estando como tal ¿qué hace que alguien se sienta más cómodo o eso no tiene explicación más cómodo dentro de los territorios de la poesía dentro de la novela del ensayo etcétera yo creo que uno escribe lo que puede es esa la cuestión un choque de mano ahí con eso no puedo escribir poesía no es que ay yo la poesía no porque tal cosa no puedo no me sale la poesía escribo lo que puedo no es eso es eso es eso es la profundidad del gusto es una frase de Kant la profundidad del gusto y esa profundidad en el gusto es el perque mi piache y sale eso pero yo le agregaría una vuelta no hay escritura cómoda no no hay escritura cómoda sea de narrativa breve cuento ensayo puede ser poesía en fin cada una tendrá su matiz estaba muy bien lo que decía Nené la poesía lleva al límite del lenguaje no tanto por la significación o el sentido sino por el sonido inclusive y están los vanguardistas que hacen retroécanos o neologismos Joyce mismo el ejemplo tal vez más estrafalario de querer dar vuelta una lengua la inglesa torcerla cambiarla y dejar a todos los universitarios trabajando por más de 200 años que sí tuvo ese pero en fin ese es en los límites de la lengua pero es ser trabajado por esa lengua entonces está bien lo que dice Nené se escribe lo que se puede y es siempre incómodo y es más yo le agregaría un tono un poco realista no tiene por qué sonar este dramático la vida siempre tiene algo de insoportable una manera de resolverlo aunque no resuelve lo insoportable es escribir si me permiten voy a intentar creo que estamos en línea ahora Chori me parece que estamos en línea a ver vamos a saludar Gustavo de veras nos escuchás del otro lado hola ¿cómo te va? ¿cómo te va? Mauro saludos 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 bien Gustavo no sé si estabas escuchando toda la conversación pero te invitamos también a reflexionar sobre lo que hablaba Nené y Esteban recién si es que escuchaste algo de lo que hablaron algo escuchaba porque estaba escuchando por la radio después bueno un poquito tuvimos un poco el retorno pero ahora estamos bien bueno no comparto muchísimo lo que planteaban ellos en cuanto a el oficio de describir ¿no? y me quedo con algunas definiciones sobre que han citado ellos de otros maestros ¿no? porque en definitiva primero que uno no puede ser escritor es un buen lector para empezar creo que también la medida de lo que pueda llegar a resultar como producto de tu literatura es cuanto has leído ¿no? y en eso vamos a encontrar a grandes maestros esta cosa de que decía Esteban citando a Borges esta cosa de hachar el texto también está en Sheikhoff cuando dice que escribir es aprender a tachar ¿no? y ahí me recordaba algo que me ha sido muy interesante que es el texto como el texto original como materia prima ¿sí? yo no sé si me están escuchando bien porque por el momento pierdo el retorno pero te estamos escuchando bien ¿eh? perfectamente no brevemente digo siempre lo planteamos en los talleres esta idea de que bueno el artista plástico en la pintura tiene los colores la luz y la oscuridad como materia prima el músico con los sonidos y los silencios el escutor con las piedras la madera el metal bueno cada uno con su materia prima el escritor tiene que fabricar su propia materia prima ¿no? que para mí es el texto el texto original no es otra cosa que mientras que uno dice no además eso es como como me sale no eso que te sale es precisamente el bloque de piedra que frente a que que se paraba Miguel Ángel y decía la belleza está ahí adentro ahora hay que sacar lo que sobra ¿no? entonces a mí siempre me sirvió eso como guía bueno este texto que yo tengo acá es eso es materia prima y ahora hay que empezar a encontrar lo bello que hay adentro por más que haya tenido una idea una intención siempre lo que termina puesto sobre el papel o sobre la pantalla de la compu en mi caso en mi experiencia personal es materia a trabajar ¿no? materia a amasar a modelar y otra cosa que me pareció interesante es sobre el escritor escrito también ¿no? que en definitiva es la forma de doblarse uno en personajes y buscando el texto de por sí sea expresivo yo digo seguía un poquito la la trayectoria que que traza Stephen Keane en su libro Mientras Escribo yo la conclusión que seguí en mi experiencia con la narrativa es que a mí me gusta pensar que mi trabajo como escritor es darle trabajo del lector al lector ¿no? cuanto más trabajo tenga del lector no trabajo de 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 su sangre sudor y lágrima sino que él haga ejerza su rol de lector que busque que encuentre que paradee que disfrute que haga recorrer ese trago de vino por todas las papilas gustativas que tiene en la boca entonces el texto va a ganar no lo que yo haya escrito sino lo que el texto puede expresarle ¿no? entonces ahí me parece que cuanto más rico sea el texto que uno produce con más elementos con más cuidado con más tiempo de cocción con más cuidado en los ingredientes el saber qué ingredientes sí y cuáles no es donde el lector va a poder empezar a hacer su su trabajo después ¿no? y cuanto más tiempo o profundidad tenga el lector para poder meterse y hacer esa inmersión en el texto creo que es mucho más placentera la experiencia ¿no? de ese contacto con una obra de arte que de hecho el texto literario para mí es eso y el arte no como un objeto sino como algo que sucede ¿sí? en un encuentro entre en este caso el lector y el texto también está dicho por Borges en algún momento y de tuve la historia esta idea del arte como 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 algo que sucede ¿no? y y nada uno tiene que generar me parece a mí un texto con todas las posibilidades que a mayor gente le produzca cosas no lo mismo a cada uno algo diferente seguro pero me parece que está ahí la posibilidad de construir textos con con este con esa potencialidad ¿no? después como decía creo que René que una escriba que a todos los lectores le parezca lo mismo o que el texto sea siempre el mismo ya en este momento que pierde ¿no? y a Netflix me remito con las series ¿no? que cuesta ya encontrar algo que sea más profundo ¿no? y creo que también eso eso sucede ¿no? no sé si quieren agregar algo ustedes chiquense me había quedado pensando en algo rodeado de tantos objetos tecnológicos que si bien hoy en día en el producto que sería el texto el libro la materialidad ya lograda a pesar de que hay PDF acceso por internet a los textos leídos en la pantalla no obstante los productos de editorial no han cedido ¿no? llegar a tener un libro entre las manos me parece que tiene un encanto y un misterio que no lo que no lo borra los los aparatitos pantallas yo coincido yo la verdad es que no tanto yo ya leo más en ebook que en papel esto que viajo y eso ahora por ejemplo es imposible llevarte el libro entonces me empecé a acostumbrar eso yo casi prefiero puedo agrandarle la letra me he acostumbrado tanto a leer en el ebook durante toda la pandemia bajaba muchos libros que no podía comprar entonces bajo muchísimos libros no lo hagan en su casa por favor entonces estoy casi casi que me molesta el libro esto que voy a decir suena pero está bueno que lo digas porque pesa sí porque hay como yo también siento no en ustedes pero siento como una cosa también de romanticismo romanticismo y que no la hoja el libro y no porque en realidad lo importante para mí es un poco lo que decía también de la serie de Netflix que no es competencia porque cuando una serie es buena es que el guión es bueno seguimos hablando de escritura la escritura está por debajo de todo eso o sea cuando una buena película yo creo que el 90% del guión sigue siendo eso a mí me encanta ver bastante también cine y eso para ver cómo está confeccionado ese guión él habla bueno Stephen King que tiene este libro que habla sobre la escritura que yo creo que es el mejor libro que he leído sobre alguien que habla sobre la propia escritura más allá que yo no sea una lectora de Stephen King porque por ahí el género es un escritor de terror para mí pero bueno lo primero que apunta es a la eficacia además de lo que esté ahí más allá de toda la otra cosa hay que buscar una eficacia yo también en esto creo tampoco soy muy romántica en eso me parece que algo funciona como en el teatro cuando funciona y cuando no funciona no funciona o sea por ahí también parece menos romántico pero es como que hay que buscar que es un vos decías un artificio tal cual nosotros también trabajamos yo también coincido con eso desde los formalistas rusos que creo que hay conceptos que son claves para entender el arte la cuestión de artificio y el artificio es un es un mecanismo es un dispositivo digamos en el teatro se habla de dispositivo también creo que en la literatura también y qué pasa con ese dispositivo qué es lo fundamental tiene que funcionar y cómo funciona cuando todas las piezas ese es el trabajo del escritor también de trabajar de ajustar ese dispositivo y esto aparta un poco de una visión más así ay no catártica y romántica del arte el arte es trabajo y ese mismo trabajo tiene su angustia no hay arte sin angustia tampoco hay que bancarse un poco lo decías vos Esteban cuando uno se mete con cosas artísticas si uno no pasa por la angustia no va a pasar nada tampoco la angustia de no saber cómo va a seguir te tirás ahí a la pileta pero con el objetivo de que eso funcione me gusta mucho lo del dispositivo está la angustia de las influencias también de no parecerse de no parecerse encontrar Borges hablando que hablaban de Borges Borges lo dice con cierta también ironía y con su humor tan hermoso por decir algo que dice que él encontró su voz a los 70 años que digamos otro de los grandes objetivos me parece que es encontrar lo propio que uno tiene para decir o sea salirse esa es otra de las grandes dificultades lo importante ir encontrando que es lo mío propio el estilo sí como una voz propia algo que uno lee Borges Borges no se parece a nada y encontrar lo que uno tiene esto parece una pavada pero es de lo más difícil porque uno siempre admira a alguien y sin darse cuenta además por ahí está estás como como escribiendo como tal y eso cuál es la gracia si ya lo escribe el otro Gustavo te invitamos a que charles es como si estuvieras directamente en la mesa sí bueno gracias gracias nos escuchamos con mucha atención porque creo que en la historia de la vida conseguimos tener un montón de cosas sobre todo también por las experiencias que cada uno ha tenido podemos discrepar también eso que decía Nene de Borges y de encontrar aquello que él tenía para decir tan avanzada en su edad de algún modo también pasa con yo voy a citar este tipo en quien de vuelta si no porque aclaro no me gusta su género comparto también con Nene no me gusta el género pero es un género el tipo es un maestro de oficio y además eres maestro de lengua y se preocupó mucho de poder transmitir estas cosas y él decía esto después de escribir tu texto tu novela básicamente porque le apuntaba eso dejálo descansar un tiempo y después fijate qué dice el texto de qué habla el texto que muy probablemente esté en ese texto esté algo de lo que será tu tema desde el resto de tu vida pero a veces no es la intención con la que uno empieza a escribir uno empieza a estar motivado por un montón de cosas cuando terminaste el texto y lo dejás reposar te das cuenta que el texto está diciendo algo para qué esto por qué lo decías con otro propósito ahora agarrá todo el texto y empezá a alinear todo lo que está dicho en el relato en la narración con ese tema que apareció solo que bueno era tu intención que no fue lo que te motivó pero que de pronto está en el texto y tenés que respetar esa fuerza que el texto está planteando quizás a la larga uno se da cuenta que eso que iba plasmándose en el texto sin que uno se diera cuenta son las cosas de aquellas de las que uno realmente ha querido hablar siempre y bueno el texto se lo devuelve también me parece que eso también es interesante a la hora de leer sus propios trabajos como parte de la práctica del oficio de corregir de saber qué ajustar cómo alinear un tono o un sentido de ese texto que escribimos que seguramente en otro tendrá otro diferente pero sí me quedo con eso de que uno por allí tarda mucho a veces nunca darse cuenta cuál es el tema cuál es aquello de lo que realmente está hablando eso me parece muy relevante también si estaba pensando para ponernos un poquito aunque es incómodo me acordé de dos ejemplos anécdotas de su historia que no son efectivamente esto que estábamos hablando el trabajo pero que es más bien lo que yo diría refuerza y ahonda aún más lo que sería ese misterio que podría ser la escritura el arte etcétera etcétera uno de ellos es Fernando Pessoa se dice que Pessoa en cierto momento se encerró en una habitación y gran cantidad de su obra que está inmodificada intocada y no corregida la escribió de un solo tirón durante dos o tres días en una suerte de rapto maníaco de haber escrito un montón de cuestiones y el otro que producto de su hijo Obieta gracias a su hijo fue Macedonio Fernández nuestro querido Macedonio Fernández hablando de humor que escribía en papelitos los descartaba y los tiraba todos y los dejaba todos guardaditos en un baúl y quedaban todos así esas metafísicas los brindis etcétera luego de muertos es su hijo quien los recopila y los pasa a los que circula hoy por diferentes editoriales como su libro pero el libro en sí salvo la novela que publicó la primera que tiene como novela de la eterna no sé la novela no sabía de Macedonio sí tiene una novela de la muerte de la eterna algo así que es una novela que revolucionó pilia dice que Macedonia como un eje de la escritura argentina él ubica Sarmiento Macedonio Borges y pilia mismo sin decirlo él pero bueno lo notable de ese misterio de haber escrito cosas en papelitos tiradas por ahí dejadas en un baúl y que luego quedaron intocadas sin trabajo son extraordinarias hago un pequeño link salvando la distancia lo nombraban a Stephen King a mí sí yo la verdad disfruto disfruto mucho la lectura de Stephen King y pasó en su comienzo lo mismo de escribir y todo lo que escribía lo tiraba a la basura y lo rescató su compañera y lo publicó pero eran tirados a la basura directamente escribía por angustia por experiencia etcétera no sé Gustavo si ya está querés que te despidamos porque estás ahí con algunas complicaciones o querés decir algo más aquí no te imaginás la técnica novedosa innovadora con la cual estamos saliendo no 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 me imagino pero bueno la escucho mejor a Nene que a Esteban pero por el tono de vos básicamente pero rescato varias de las cosas que están diciendo no solamente recordar algunas cosas que hemos tenido acá es que como la experiencia de haber conocido acá a Antonio Dalmaceto yo no sé si Nene se acuerda que estaba en aquel momento hace muchos años de esto que vino a la vez Antonio Dalmaceto lo recibimos acá novelista él por supuesto y él hablando de todas estas cosas todas las cosas que uno pasa cuando escribe y uno lo escuchaba con mucha atención porque son por ahí hace 20 años o más atrás que esto pasaba y recuerdo muy claramente que no sé quién o cómo le preguntamos esa cosa de cómo hacía él para que se ocurrieran cosas y él decía que digamos uno escrito consagrado novelas muy reconocidas y él le contaba que por ejemplo si escuchara un diálogo o una frase dicha por alguien transeúnte en la calle él anotaba en una tirita de papel en un costadito del diario arrancaba eso y cuando llegaba iba guardándolo en el bolsillo y escuchaba otra cosa o leía algo y lo anotaba y te lo guardaba cuando llegaba a la casa todos esos papelitos los ponía en una caja que estaba en un armario así arriba del todo lo metían en una caja y cuando tenía tiempo decía bueno ahora voy a ver qué se me ocurre abría esa caja y empezaba a estirar todo el papelito sobre la mesa con frases sueltas y algunos diálogos algunas expresiones y las iba tratando de buscar ahí una hilación y a partir de ahí siempre encontraba un punto donde arrancar el texto y ahí después se disparaba para otro lado quizás en un cuento o en una novela pero me parecía muy interesante esta cosa de que no es que todo viene de una inspiración divina sino que cada uno va encontrando los modos en los que puede encontrar el hilo del texto o el hilo de esa historia que quiere contar o el poema incluso y otra cosa que él también decía esto que somos muy procrastinadores muchas veces a la hora de sentarnos a escribir que a él también le pasaba mucho le costaba muchísimo sentarse a escribir y en la época recién empezaban las PC y sobre todo las PC las Novo que ni existía él decía que bueno se había instalado un jueguito creo que de un solitario de la pantalla de la PC entonces dice que puede dar vuelta antes de sentarse lo que hacía se sentaba a jugar al solitario y cuando estaba jugando al solitario bueno ya que estoy sentado empiezo a escribir ya que estoy voy y escribo digamos eso era lo que él hacía para vencer su resistencia a sentarse a escribir o sea que también uno tiene esas cosas tan domésticas que hacen a la imposibilidad o no a veces de enfrentarse con su texto de que siempre parece que tenemos cosas más urgentes que hacer sobre todo aquellos que por ahí se laburamos otra cosa que no tiene nada que ver con escribir y como que requerir un buen momento de decir bueno ahora cuando las musas lleguen al atardecer me preparo un café o una copa de vino y en ese momento no llega nunca no llega nunca entonces yo hay algo que aprendí un plástico amigo de Rawson de España Unión de Messetti que me decía yo tengo que ir a dar clases entonces vengo y hago dos líneas y me voy a otra escuela y vuelvo y hago tres líneas más y voy a otra escuela y vuelvo y pinto de un color tenemos que tener la cultura del Zapping incorporada y por último cuando me pasa a mí eso digo cuál es el mejor día para andar en moto cuando llueve cuando está con viento es este día porque uno sabe cuándo va a haber otro mejor este día con lluvia bueno este es el mejor día para andar en moto y es lo mismo que pasa para escribir cuál es el mejor momento para escribir y este que voy a tener ahora cuando termine estar con ustedes no hay otro siempre es el momento y hay que sentarse y empezar nada más Gustavo te agradecemos esta participación a la distancia pero bueno con las cinco computadoras con las cuales están conectadas en este momento por las cuales están saliendo y lo vas a ver en el video después lo vas a ver en el video porfa me acaban de confirmar que en julio arrancamos con un taseo legislario en el espacio joven de la muni muy bien bien ahí bien ahí gracias a la gente de la Secretaría de Cultura a la convocatoria que me aprobó el proyecto así que bueno en julio arrancamos ya vamos a dar detalles cuando vas a ser de los primeros no sé si el primero pero vas a ser de los primeros excelente excelente iniciativa ahí Gustavo excelente iniciativa y te teníamos un temita para hablar pero si no te molesta lo vamos a dejar para después por el tiempo dale fuerte abrazo y mil gracias abrazo abrazo etcétera 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 que están en tensión en este momento mundial diría yo con lo que son las pequeñas editoriales los esfuerzos más artesanales para publicar escritores en otro circuito que es muy interesante que habría que ver cómo pensarlo que es el otro lado el lado el lado B no tan romántico del asunto los esfuerzos editoriales me parece que eso viene vos alguna idea creo que tenés más interesante no así idea pero sí hay una evidencia que los últimos años han aparecido se ve que editar es más barato ahora porque antes tenías que hacer yo no sé mucho de esto pero tenías que hacer toda una tirada ahora como esto con la informática y todo eso se puede ir sacando libros sin necesidad de hacer toda la primera edición segunda edición y lo que sí es recontra auspicioso por lo menos desde mi punto de vista como lectora es la cantidad de libros que se editan en Argentina de editoriales chicas y con una calidad que no yo ya casi no compro de las grandes editoriales libros incluso la calidad y hay muchos escritores muy prestigiosos y otros por ahí no tan conocidos porque también es cierto que es un negocio todo lo que publican las grandes editoriales es lo mejor muchas veces todo lo contrario todo lo contrario y esto es muy auspicioso yo veo muchísimo cuando se dice que no se lee que yo veo muchísimas editoriales chicas que publican cosas bellísimas bueno Dani que la tenés acá Daniela que ella trae Daniela de la Luna que ella trae editoriales y yo siempre le compro y cosas pero buenísimas y hay como una circulación de esos libros eso es muy muy interesante me parece totalmente como por fuera de estas grandes del mainframe que ella